Luego de que las autoridades colombianas no le permitieran el ingreso al país a un primo del presidente venezolano Nicolás Maduro y su núcleo familiar, quienes pretendían llegar a la capital del departamento de La Guajira para pasar unos días de vacaciones, este hombre y su familia optó por ingresar por una de las trochas ilegales que existen entre los dos países justamente en esta misma zona de frontera. La Guajira, posteriormente llegaron a Riohacha y aquí fueron sorprendidos por las autoridades quienes inmediatamente los capturaron y deportaron a su país. Luego de que Argemiro, Maduro Morán, primo del presidente venezolano Nicolás Maduro y su núcleo familiar, Migración Colombia, les negara la entrada al país por el paso oficial en Paraguachón, varios de ellos fueron sorprendidos por las autoridades en las playas de Riohacha. El hombre y sus acompañantes ingresaron por una de las trochas que existe en la zona de frontera. Según Migración Colombia, estos pretendían pasar cinco días en Riohacha argumentando que la situación en Venezuela estaba imposible por la crisis energética, la falta de agua, alimentos y medicamentos. Estas personas pretendían resguardarse en nuestro país por la crisis que están viviendo en Venezuela, una crisis energética, una crisis igualmente en materia alimentaria y lo más importante, la última, falta de agua en ese territorio. El pariente del presidente Maduro y su familia de inmediato fueron capturados y llevados al límite fronterizo para su deportación. El momento quedó registrado en video. Esto es irresponsable, unos faltos de respeto. Por la decisión de un solo funcionario. Porque Maduro, o sea, el apellido lo puede tener mil personas, pero es injusto esto que nos están haciendo. Y lo que nos pueda pasar en nuestro país, retaliación de todos los chavistas y de todo lo que pueden hacer en contra de nosotros, va a ser culpa del gobierno colombiano. Migración Colombia añadió que cualquier funcionario del gobierno del vecino país o familiar de quien califican como dictador que pretende ingresar a Colombia por cualquiera de las fronteras existentes no será admitido.